... En la tarde de ayer se celebró la vigésima edición de la entrega de los premios Certamen Cultural Virgen de las Viñas sobre pintura, escultura y trabajos periodísticos que la Cooperativa de Tomelloso ha celebrado en el Hotel Westin Palace en Madrid. En el acto estuvo presente el presidente regional Emiliano García Paje, quien resaltó que Castilla-La Mancha ha batido el récord de exportación en su historia en vino y mosto en tiempos de pandemia. Durante su intervención García Paje ha tenido palabras de reconocimiento para los trabajadores del campo y ha resaltado que el mejor aplauso para este sector Es que cuando alguien vaya al supermercado, aunque no se pregunte de dónde viene, pague por ese producto más de lo que por supuesto le cuesta al productor, porque es de una injusticia elemental la diferencia de precios en la cadena alimentaria. Esta ceremonia de premios en la que se han entregado diversos galardones sobre pintura, escultura y trabajos periodísticos ha estado presentada por el periodista Pedro Carreño y ha contado también con la actuación de Manuel Blanco, nacido en Daimiel. Durante la misma el presidente regional ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo Central, Isabel Rodríguez, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo y la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, entre otros. Durante el certamen cultural Virgen de las Viñas, Emiliano García Paje ha hablado también de la apuesta por la vacunación internacional contra la COVID-19. Castilla-La Mancha está demostrando su solidaridad con los países más desfavorecidos para facilitar la vacunación de las personas que en ellos viven. Y ojo, que nadie tenga dudas morales sobre si faltan en el tercer mundo, que este país es de los que más vacunas donan y la región también. Estamos participando en un programa para más de 400.000 bolivianos que van a beneficiarse de vacunas pagadas por España y por Castilla-La Mancha. El problema hay que arreglarlo entre todos y hasta que no esté todo el mundo inmune no termina de tener una solución definitiva. El presidente del Ejecutivo Regional, Emiliano García Paje, se ha reunido este jueves con representantes del sector cinegético para conocer de primera mano un estudio realizado por este sector que analiza la situación actual de la caza y su potencialidad como motor de desarrollo económico en el medio rural de Castilla-La Mancha. En dicha reunión, que se ha llevado a cabo en el Palacio de Fuensalida, ha participado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien ha destacado que la caza ética, sostenible y respetuosa ayuda a dinamizar territorios y fijar población en zonas rurales, motivo por el cual desde el Gobierno Autonómico se tiene claro que es muy importante trabajar junto al sector cinegético tal y como estamos haciendo con estos mismos objetivos. Según estimaciones, la caza genera en Castilla-La Mancha alrededor de 6.500 empleos fijos, con unos 1.700.000 jornales al año, así como una facturación anual de unos 600 millones de euros. El 64% de los habitantes de Castilla-La Mancha considera que la caza es necesaria, entre otros motivos porque es una herramienta adecuada para controlar la sobreabundancia de poblaciones de especies cinegéticas, minimizando daños a la agricultura, enfermedades a la ganadería o reduciendo incidentes de seguridad vial. Son datos del informe de la Fundación Artemisan, que ha sido realizado tras llevar a cabo 409 entrevistas. En el mismo se pone de manifiesto que solo el 40% de los castellanos manchegos cree que los cazadores contribuyen a la protección de animales y a la conservación del medio ambiente, un aspecto en el que el Gobierno regional considera importante profundizar junto al sector y otros grupos de interés para avanzar juntos en la mejor comunicación hacia la sociedad sobre el valor que la gestión cinegética, ética y sostenible tiene como herramienta de gestión para garantizar el equilibrio en los ecosistemas. El Consejero de Desarrollo Sostenible ha destacado que a partir de la próxima campaña, las licencias de caza y pesca serán gratuitas para los residentes en Castilla-La Mancha. En la región hay 110.000 licencias de caza masculinas y 1.200 femeninas. Asimismo, el consejero ha señalado el valor de la compatibilidad de la caza en los espacios de la Red Natura 2000 y en los parques naturales de la región, donde se compatibiliza caza y conservación y con ello se otorga conjuntamente un valor diferencial al territorio también en el marco del turismo de naturaleza. Juan Pedro Sánchez Gamero tomará posesión mañana como nuevo deán del Cabildo de la Catedral Primada. El acto tendrá lugar a las 10 de la mañana en el coro del Templo Primado tras la celebración de la Santa Misa que presidirá el arzobispo de Toledo Francisco Cerro con los miembros del Cabildo de la Catedral. El lunes 29 de noviembre comenzará el traslado del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud al Hospital Universitario de Toledo. Según ha confirmado el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, el traslado se prolongará durante toda la semana que viene. Este servicio pasará de los 1.683 metros cuadrados actuales a los más de 6.400 metros cuadrados para dar respuesta a la demanda asistencial del área sanitaria de Toledo. Científicos del Hospital Nacional de Parapléjicos consiguen cerca de 900.000 euros de fondos del Estado para investigar. Los proyectos se han presentado a través de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, entidad gestora de los mismos, y acometen aspectos claves de la ciencia biomédica como la neuromodulación del dolor, el uso de la realidad inmersiva en la rehabilitación, el papel de los anticuerpos anti-GFAP en la lesión medular, el síndrome de la fatiga post-COVID, los mecanismos de inmunorregulación en esclerosis múltiple o la diabetes mellitus y sus implicaciones en la arteriosclerosis. El 4 de diciembre, las Cortes de Castilla-La Mancha recuperan sus jornadas de puertas abiertas mensual. El edificio abrirá sus puertas para recibir a un grupo de ciudadanas y ciudadanos interesados en conocer el Convento de San Gil para recorrer en uno de los dos turnos de visitas guiadas las dependencias donde se desarrolla la actividad parlamentaria desde 1986, incluyendo el salón de plenos y las salas de la mesa o de comisiones, la biblioteca, la terraza y algunos rincones de especial interés de un edificio que nació como convento en el siglo XVII. Hace unas semanas regresaron las habituales visitas concertadas para grupos cerrados y ahora las Cortes Regionales recuperan también estas jornadas, en las que cualquier interesado o interesada puede apuntarse ya, dirigiendo un e-mail de reserva a la dirección de correo electrónico, puertasabiertas arroba cortesclm.es. El presidente regional Emiliano García Page ha asistido hoy a la presentación de los 22 nuevos vehículos ecoeficientes adquiridos por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Renovación Eficiente del Parque Móvil de la Junta de Comunidades, que el próximo año contará con un 15% de vehículos ecoeficientes de los 1.861 que lo componen. Con estos 81 vehículos más los 25 que vamos a adquirir, tenemos previsto adquirir en el proyecto de presupuestos para el 2022, más los que hemos adquirido en ejercicios anteriores, podemos decir que el 15%, podremos afirmar que el 15% de los vehículos del Parque Móvil que ascienden a más de 1.800 vehículos, 1.861 creo recordar, pues ya serán vehículos ecoeficientes. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de estos nuevos vehículos. Un paso más, ha dicho, en la lucha contra el cambio climático. Sí que seguimos cumpliendo el compromiso que adquirió el presidente, creo recordar, en el debate del Estado de la Región de 2018, que se comprometió a que en la medida que las necesidades técnicas lo permitieran, íbamos a ir sustituyendo los vehículos tradicionales por vehículos ecoeficientes y, además, tengo que decir que fomentar el uso de vehículos ecoeficientes forma parte también de la estrategia frente al cambio climático, nuestra estrategia 2030, que aprobó el Consejo de Gobierno en enero del 2019. La finalidad, en definitiva, es fomentar la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos que dar ejemplo también desde el sector público de la utilización de vehículos de estas características en ese compromiso que debemos tener todos con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. De los 22 vehículos que se han presentado hoy, 17 son turismos híbridos y 5 eléctricos. Todos ellos se destinarán al parque móvil de servicios centrales y de las delegaciones provinciales y se usarán para el traslado de técnicos y empleados públicos en el normal desarrollo de sus funciones. En este contexto, el consejero ha aprovechado para agradecer en nombre del Gobierno regional el trabajo que realizan los 164 conductores que forman la plantilla del parque móvil. Hoy se cumplen 35 años desde que la ciudad de Toledo fuera declarada ciudad patrimonio de la humanidad. Los habitantes de esta urbe han sabido conservar un patrimonio inigualable que hunde sus orígenes en el neolítico. Toledo es un laberinto de historia viva y compartida, una ciudad que tiene algo importante que aportar a los problemas actuales y universales de convivencia y paz. Su herencia histórica de coexistencia y tolerancia de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana. Todos los estilos arquitectónicos y todas las culturas han dejado muestras singulares de su presencia en Toledo. Actualmente, la ciudad es una urbe dinámica en constante crecimiento que fomenta su valor patrimonial y artístico, donde la cultura, la historia y la innovación se dan la mano. Recorriendo algunas de sus calles y monumentos, nos despedimos hasta la próxima cita, el lunes a la misma hora aquí, en Teletoledo. Hasta entonces, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!